El puente que conecta la colonia San José con el caserío El Chuptal en Chalatenango colapsó en junio del año pasado, luego de tres días de intensas lluvias. Estamos así porque de todas maneras esperando la respuesta, pues que dicen que no van a hacer el puente, ¿verdad? Pero primero Dios que tenemos una esperanza porque sí, nos han dado seguridad y como el caserío, más que todo viene la gente toda, caminamos aquí, a todos los que trabajamos, nos hace más favorable por aquí que ir a dar la vuelta al otro lado, más que todo a pie. Más de siete meses han pasado, el puente ha desaparecido por completo y las obras para construir uno nuevo están lejos de iniciar, según comentarios de residentes. Viene un candidato a verlo, mañana lo va a hacer. Viene el otro, de otro partido, hasta allá se paran, allá en aquella esquina. Y le meten paja a la gente. Son como unas 300 personas. Lo que afecta a esto es porque el día de las votaciones la gente no va a pasar en caballo aquí. No sé cómo van a ser los señores, ¿verdad? Que van a ser alcaldes. Por necesidad, tanto estudiantes, trabajadores, personas de la tercera edad y residentes se ven obligados a arriesgarse, a pasar en una estructura improvisada. Eso no cuesta bastante para pasar ahí, porque menos tener esa cuerda del hambre, no podemos pasar. No, yo no puedo pasar. Tengo que irme abajo. Tengo que, si es tan grande, tengo que enrollar el pantalón para pasar el río. Afirman que varias personas han resultado lesionadas, incluso quebradas, al deslizarse por las peligrosas pendientes. Sí, una señora aquí, que se ha quebrado el pie, y hay otra que se zafó. O sea, todo por la necesidad de pasar. Porque no hay otro lado. Pues sí hay otro lado, pero es una gran vuelta. Es muy lejos. Es muy lejos. No sale demasiado largo el camino. Los pobladores se encuentran incrédulos que la construcción del nuevo puente se lleve a cabo, ya que los han tenido con engaño. Incluso las viviendas afectadas se ven seriamente amenazadas de desaparecer, ya que el tiempo avanza, se aproxima el próximo invierno y los trabajos no inician. Lo tal parece que esperan que las elecciones pasen para poner manos a la obra en este punto. Lamentable. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.